piensa en ganar ganarte. Cuando estás hablando de cosas de negocio que estás lidiando con otras personas, el mejor ganador es cuando tú ganas y la otra persona que está contigo también gana. Te preocupa primero por comprender y después ser comprendido. Y es que la habilidad de escuchar te da dos cosas a la persona que estás escuchando. Una, le das la importancia y el poder sentirse bien de haber sido escuchado. Y dos, te da la habilidad de poder revalorizar tu opinión antes de hablar. Usa la sinergia. ¿Qué cosa es esto? Es buscar la confianza, la responsabilidad, la cooperación entre ambas personas, dar valor a las personas que te rodean. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la tercera parte del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si no viste la parte uno, la parte dos, se los voy a dejar por acá para que usted escuche este libro, porque este es un libro donde no se aprende desde una primera vez, sino que tienes que leerlo dos, tres, cuatro veces y prácticamente tienes que tratarlo como la Biblia, porque si tú realmente quieres prosperar en la vida, tienes que leer este libro. Este libro es un resumen de todos los libros que yo he leído y es un libro que donde tú puedes recordar cuáles son estos hábitos que te van a hacer a ti cambiar, ser una persona de éxito, una persona con valores, una persona que puedes lograr que la gente te siga y me ha ayudado a entender cómo salir adelante en los Estados Unidos. Así que espero que también te pueda servir a ti. Sin más, te presento la tercera parte de los siete hábitos de gente altamente efectiva. Por si te perdiste la primera parte de los siete hábitos, bueno, el primer hábito es ser proactivo. Esto habla de la gente positiva, de las personas que saben cómo dominar lo que está a su alcance. Nunca se van a preocupar por cosas que pasan en la vida y que no tienen control. El segundo hábito es empieza con un fin en mente. Es importante tener una visión y contribuir contigo en esa visión. En el tercer establece primero lo primero. Hablamos de cómo organizarte en las cosas, en el día a día. Qué es lo primero que tienes que hacer y cuando te vienen tantas cosas a la vez, cómo vas a reaccionar. Estuvimos hablando de la matriz Essent Shower. Cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas urgentes. Cuáles son las cosas importantes y que no son tan urgentes. Cuáles son las cosas que no son importantes y que son urgentes. Y cuáles son las cosas que no son importantes y no son urgentes. Y bueno, esta primera es la que usted debería hacer y nadie la puede hacer. Esta es la que usted debe decidir y bueno, también dedicarle tiempo, aunque sea a largo plazo. La que no es importante y urgente es la que usted debería delegar a otras personas y por supuesto la que no es importante y no urgente debería de eliminarla. Y eso es por ejemplo estar chequeando cosas en Facebook que no le vaya a dar ningún valor en absoluto a sus metas y a sus planes. Si usted gasta mucho tiempo en Facebook viendo películas, cosas que no sean productivas, pues debería eliminarla por completo. No estoy hablando de que a veces usted puede, por supuesto, estar en Facebook o ver una película, pero es el hábito del día a día de lo que estamos hablando acá. Una vez que usted domine esos tres principales hábitos, ya llegaría a la otra parte. Es como la otra dimensión. Ahora vienen los otros cuatro hábitos y el primero se llama piensa en ganar, ganar. Cuando usted está haciendo una competencia, por supuesto, el que gana es el que todo el mundo quiere saber, el campeón mundial. Pero aquí estamos hablando de una cosa diferente. Cuando estás hablando de cosas de negocio que estás lidiando con otras personas, el mejor ganador es cuando tú ganas y la otra persona que está contigo también gana. Déjame te explico un poco mejor para que veas un ejemplo. Nosotros los real estate ganamos una comisión cada vez que te ayudamos a ti a comprar una casa. Ustedes no nos tienen que pagar nada. Hay algunos realtors que cuando la comisión la tienen baja, le hacen pagar al comprador la diferencia o también, aunque sea buena la comisión, le cobran un fee anyway al comprador porque no es nada ilegal. Lo puedes hacer. Eso te puede funcionar en un primer momento. Puede ser que hasta la persona diga es ok, es normal, pero eventualmente cuando esa persona se entere o vea un vídeo como este que tú estás viendo ahora y se da cuenta. Ay, pero esta persona me cobró más dinero cuando, por ejemplo, el equipo de Juan Carlos no te cobra nada por ayudarte a comprar la casa. Entonces tú dices, bueno, ya no voy a usar más este servicio, entonces voy a usar este otro servicio. Ese poquito de dinero que ganaste en ese momento no simboliza. La idea es que esa misma persona pudiera comprarle en un futuro, pero no obstante eso pudiera recomendarte a otras personas por estar contento con el servicio. Es una de las características que tiene nuestro equipo, que somos bastante humildes, sabemos el trabajo que cuesta hacer dinero y por eso siempre pensamos en ganar, ganar. No hay ningún realto por ahí que te pueda dar mejor negocio que nuestro equipo, que usted es quien elige cuánto nos va a pagar de comisión, porque nosotros nos enfocamos más en el cliente que en lo que nos vamos a estar ganando. Volviendo al tema, ese es el cuarto hábito que usted debe pensar. Siempre, siempre es ganar, ganar. Usted puede ganar y la otra persona también. Si usted hace una negociación y solamente piensa en usted, eso a la larga no va a ser saludable ni por usted ni para la persona que está haciendo negocio. Y eso nos lleva al cinco hábitos que dice que preocupa primero por comprender y después ser comprendido. Y para esto, mi gente, tengo una anécdota, algo que vi en YouTube y es una historia sobre el padre de Nelson Mandela. Nelson Mandela, para aquellos que no conocen, fue un presidente, tuvo 27 años preso, fue presidente de África del 1994 a 1999. Independientemente que unos piensan bien y otros piensan mal, Nelson Mandela fue indudablemente reconocido como uno de los líderes más grandes que tuvo el mundo. Una vez le preguntaron a Nelson Mandela de dónde aprendió a ser líder y Nelson Mandela le atribuyó eso a su papá. Su papá era un cacique de una tribu africana y dice que cuando él era pequeño se sentaba con su papá y él recordaba dos cosas. La primera era que todos se sentaban alrededor en círculo. La segunda era que él siempre se acordaba de que su papá era la persona que hablaba de último. Y es que la habilidad de escuchar te da dos cosas a la persona que estás escuchando. Una, le das la importancia y el poder sentirse bien de haber sido escuchado. Y dos, te da la habilidad de poder revalorizar tu opinión antes de hablar, escuchar qué quiere la otra persona antes de dar tu opinión. Esta habilidad de hablar de último en la vida real es muy muy difícil. Cuántas veces usted no ha entrado en confrontación con una persona y usted se le ocurre una idea y no quiere dejar terminar a esa persona. Me ha pasado a mí millones de veces. Este principio lo he trabajado desde que vi ese vídeo en YouTube y si le sirvió a ustedes, por favor, y me quiere dar ese like, se lo voy a agradecer. Cada vez que me acuerdo de este hábito que debo mejorar, respiro, trato de aguantar mi deseo de hablar y espero mi turno para hablar. Y creo que eso me ha dado un poco más de control, liderazgo y creo que eso le pudiera ayudar a cualquiera de ustedes que algún día quisieran tener un equipo o eres director de una empresa o de un negocio. O así sea, una persona que no tenga ningún cargo, pero tiene la habilidad de escuchar y hablar de último. ¿Eres tú de esa persona o eres de las personas que dice lo que tienes en mente y no escucha a la otra persona? Un dicho muy bueno que yo siempre me he aprendido y a veces lo menciono. Por alguna razón Diosito hizo dos orejas y una boca y es porque una persona debe de escuchar más de lo que tiene que decir. Bueno, el sexto hábito es usa la sinergia. ¿Qué cosa es esto? Es buscar la confianza, la responsabilidad, la cooperación entre ambas personas. Es decir, usted tiene que buscar que las personas confíen en usted, dar valor a las personas que te rodean. Si tú eres una de las personas que no sabe llegar a la otra persona, es un arte, se tiene que practicar. Pero lo primero es darle confianza a la otra persona que te escuche. Yo trato de cumplir cualquier cosa que digo y si yo digo que voy a ser la persona que más ayude a vender y comprar casas aquí en Las Vegas, eso es lo que voy a hacer. Y si yo le digo a usted que duerma tranquilo que cuando usted venga con el equipo de Juan Carlos Carrera, usted va a tener una buena experiencia. Yo voy a responder hasta el último momento para que usted tenga lo que usted quiere de la mejor manera posible. Y aquí viene entonces el séptimo hábito que tiene este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y es afila tu sierra. ¿Qué quiere decirle esto de afila tu sierra? Bueno, esto habla sobre las cuatro cosas importantes en las que usted se debería enfocar para siempre estar prosperando y pasar de un nivel al otro. Lo primero es lo físico, cómo cuidar tu cuerpo para siempre poder estar saludable. Y una de las cosas, mi gente, que todos los días cuando yo me levanto, lo primero que le pido a Dios es por salud. Lo primero que hago es en la mañana tomarme vitaminas y un vaso de agua. No por gusto el agua es tres cuartas partes de este planeta y tomar agua es lo que hace limpiar el organismo de todos los ácidos y desechos tóxicos que tiene el cuerpo. Otro es hacer ejercicio. Es bueno hacer ejercicio. Si usted no puede diariamente por lo menos dos o tres veces a la semana, siempre al menos trate de hacer ejercicio. Una de las cosas que yo hice, mi gente, en contra de la voluntad de mi esposa, mi casa tiene dos salas y en la segunda sala creé un gimnasio. Eso me buscó bronca y demás. Una vez en un video estuve viendo de que si un ejemplo usted es obeso y usted quiere bajar de peso, pero abre el refriador y lo que tiene es soda, comida, chatarra, hamburguesas. ¿Qué crees? Que cuando usted la tiene ahí, le abre el apetito, le entra la flojera. Bueno, yo traté de hacer la filosofía inversa. Voy a ponerme un gimnasio en frente de mi casa donde yo tenga que pasar todos los días por ahí para ver cuándo se me abre ese apetito de hacer ejercicio. Y bueno, me ha funcionado una que otra vez. Eso es en cuanto a su cuerpo. Lo otro es social. ¿Cómo practicar más? Relacionarse con otras personas. Eso es fundamental. Usted puede ser un genio, pero si usted no se puede comunicar con esa otra persona, no puede ser solidario con esa otra persona. Entonces, ¿cómo vas a poder ayudar y recibir eso? Mi gente se practica todos los días y es un hábito que usted debe tener. La otra es la parte mental. Es importante que usted siga leyendo libros, ver estos videos. Yo todos los días trato de ver y me preparo todos los días. Esto es una o dos horas que yo le dedico al día a hacer estos videos. Por eso es que le puedo estar dando esta información acá. La otra parte es la espiritual y esa parte, mi gente, si usted no la tiene afilada, pues debería. No importa qué religión usted tenga, usted siempre debe tener fe. Toda la mañana rezar, pedir gracias a Dios, agradecer por todo lo que tengo. La persona que no es agradecida, la vida no se le abre a darle más oportunidades. Bueno, a modo de resumen, ya aquí están todos los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La primera y es lo que ellos dicen como el primer triángulo, que son los tres primeros hábitos. Son los que usted tiene que trabajar en usted mismo. Primero, ser proactivo. El segundo hábito es todo tiene que tener un propósito en la vida. Si usted ve ese propósito y todo lo que hace es en base a ese propósito, entonces puede alcanzar cualquier cosa en la vida. Lo otro es saber cómo darle prioridad a la cosa. Usted debería gastarse el 50% de su tiempo en cosas que son importantes, urgentes o importantes, pero no tan urgentes. La otra pirámide es cuando ya usted puede ayudarse a usted mismo. Ya usted tiene el control, el conocimiento, la meta, la disciplina. Entonces ese es momento donde usted va a ayudar a otras personas y empieza con esa filosofía de ganar, ganar. Usted no siempre debe de ganar. Usted tiene que darle la oportunidad a otra persona porque eso a la larga le va a traer mucha salud en su negocio y en la vida. El quinto es preocupa primero por comprender y luego por ser comprendido. La habilidad de escuchar es una habilidad que usted debería practicar y eso lo hablamos también. Utiliza la sinergia y eso es la habilidad de tratar de ayudar a más personas dando, aportando, siempre dar es lo primero que tienes que hacer si algún día quieres recibir. El séptimo hábito es afilar la sierra, es ver las cuatro cosas donde puedes mejorar estos hábitos que son de priorizar tu salud, las relaciones entre personas, los estudios y desarrollar tus hábitos espirituales, tener fe, creencias y meditación. Eso ha sido todo por hoy mi gente. Espero que le haya gustado. Por eso hice tres vídeos para que usted pudiera entenderlo en detalles como yo lo vi en mi punto de vista. Creo que eso me ayuda todos los días a ser una mejor persona, a tratar de ser un mejor líder. Espero que usted le haya gustado y si le gustó, siempre le recuerdo, si no lo ha hecho aún, puede darle un like. Póngase un comentario qué le gustó, qué no le gustó, cuáles son los vídeos que le gustaría que habláramos en este canal de youtube y recuerde suscribirse en esa campanita que ve por ahí y si quiere una consulta gratis para comprar o vender una casa, llámenos porque ya lo yo, la consulta es gratis. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy real estate e ingeniero. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chau.